¡A la mesa, por favor! ¡Ganadores, a Dami 1! ¡A la mesa, por favor! ¡Ganadores, a Dami 1! ¡A ver, los chicos que van a participar en Potencia, reúnanse junto a la máquina! ¡A ver, los chicos que van a participar en Potencia, pónganse junto a la máquina! ¡A la mesa, por favor! ¡Ganadores, a Dami 1! ¡A la mesa, por favor! ¡Ganadores, a Dami 1! ¡Ganadores, a Dami 1! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Loli! ¡Vamos, Loli! Están habiendo muchas cosas en esta parte. A ver, por favor, los chicos que van a participar en Potencia, estén junto a la máquina. Los chicos que van a participar en Potencia, por favor, estén junto a la máquina. ¡Vamos! 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 ¡Pedro García! ¡Pedro García! ¡Pedro García! Music